Hola amigos de Bares y Cafés, pues aquí estoy yo presentándoles nuestra nueva atracción Aventura Costa Rica, para que vengan a disfrutar a partir del 1 de Enero de Aventura y aventurarse En este nuevo dilema de alegría, de diversión, en donde podrán disfrutar de una atracción mecánica y acuática a la vez Recuerden, todos cordialmente invitados, porque a partir del 1 de Enero tenemos Aventura Costa Rica El mismo primero que es la apertura a todos ustedes, pues también tendremos un espectacular juego de pólvora Así que ingresen ya a www.parquediversiones.com, es la boletería, síganos en redes y compren su pase especial Recuerden que tenemos un horario distinto de 11 de la mañana a 8 de la noche, para disfrutar de todas las atracciones acá Así que, muy alegres, contentos, los invitamos a que vengan a conocer Aventura Costa Rica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!